La pandemia seguramente es el suceso de este siglo que tomó a todos por sorpresa y que está dañando a todos los sectores de la población. Sin embargo, salir a ganarse el pan de cada día no es opción para quienes dependen de sus actividades diarias para sobrevivir. En el crucero de carnitas el mexicano nos encontramos con el señor Bernardino Vivas, quien desde los 3 años de edad es una persona discapacitada, pero a pesar de esta situación ha podido salir adelante disfrazado de payaso en su silla de ruedas. En este crucero, donde espera todos los días ganarse el dinero suficiente para poder sobrevivir en esta cruel pandemia. Díganos, ¿cómo le hace? ¿Cuánto tiempo le toma a usted trasladarse para acá? Pues de aquí, de San Alfonso para acá, pues nos hacemos unos 20 minutos. Más o menos 20 minutos. ¿Cuántos días a la semana trabaja usted? Bueno, pues tres, tres, cuatro días porque el sol está muy fuerte, entonces están bien. ¿Tiene familia que depende de usted? ¿De esto? ¿De lo que hace? Sí, 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 tenemos una esposa, mi hija, mis nietos. ¿Paga renta usted? ¿Paga su casa? ¿Paga luz? No, pues mi mamá me dejó un cachito y pues lo estamos aprovechando. ¿Esto de la pandemia nos vino a afectar a usted? ¿Qué tanto le ha afectado? No, pues mucho porque pues ahora sí como no hay movimiento de trabajo, de nada, pues la gente aunque quisiera cooperarnos nomás no, no se puede. Entonces pues lo poquito que Dios socorre es bueno, no podemos renegarle de la voluntad de Dios. Oiga, vemos que se caracteriza de ser de payaso. ¿Tiene algún nombre de payasito? No, nada más de ser. No, nada más así, nada más así. ¿La gente que la ve, qué le dice? ¿Ahora sí que sí se mocha? Pues hay gente que valora el esfuerzo que uno hace, le digo, porque ya diabético, discapacitado y todo. Hay gente que valora, hay gente que dice el dicho, habemos de todo. ¿Cuántos años tiene usted, jefe? 56. Y orgullosamente te le exigence. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, claro que sí, a Cristo, me ha dado mucho. Me ha dado mucho, ¿por qué? Porque estoy contento hasta la fecha, acepto por mi discapacidad. Yo digo, la vida es muy bonita, o sea, yo la veo muy bonita para mí. Me ha dado para vivir, me ha dado para todo. ¿Qué más le pido a la vida? Estoy bien, de mi cerebro, porque pues, dice el dicho, mi cabecita me ayuda a poder malabarear, a poder desenvolverme, ¿no? Hay otros que están completos, pero fallitas de la cabecita. Es el señor Bernardino Vivas, quien nos demuestra que las ganas de salir adelante son el principal motor para no darse por vencido y seguir luchando contra esta crisis. Y sin duda, es un ejemplo para todos los atlixquenses. ¿Cuál es el mensaje que usted le mandaría a las personas que, en lugar de echarle las ganas a la vida, deciden asaltar, deciden estar haciendo cosas malas? La vida es muy bonita y la vida la hacemos nosotros mismos, porque, desafortunadamente, estamos malos de un miembro del cuerpo, pero, pues, de la cabeza, pues, nos tenemos que dar modos para poder salir adelante y no afectar a otras personas, porque, pues, todos salimos a trabajar para nuestra familia, para medio ir comiendo e irnos ayudando. Y, de buenas a primeras, que llegue un vivo y nos quite lo poquito, pues, está triste, ¿no? Yo, gracias a Dios, digo, un miembro de mi cuerpo ahorita, también, somos diabéticos, ¿no? Pero, pues, echamos ganas a la vida, que la vida es bonita. Informó Gustavo Navarro.